En la lección 4 vamos a ver cómo reducir la información que hemos visto, cómo estructurarla en las lecciones anteriores. Dentro de las medidas de reducción tenemos una parte medidas de posición de tendencia central, en donde podemos encontrar la media aritmética, geométrica y armónica, mediana y moda. En la lección 5 vamos a estudiar con más detalle la media aritmética. Dentro de las medidas de tendencia no central tendríamos los cuantiles. En este caso lo que se pretende es estructurar la información en intervalos en los cuales todos tengan el mismo porcentaje de observaciones. Así en el caso de cuartiles cada intervalo va a contener una cuarta parte, un 25% del total de las observaciones. Otro tipo de medidas de reducción de información sería medidas de dispersión. Dentro de medidas de dispersión tenemos medidas de dispersión absoluta, estando en primer lugar el recorrido. El recorrido lo que nos indica es si hay mucha diferencia o no entre el valor más pequeño de la variable y el más grande. También está la varianza y desviación típica. Para estas dos medidas lo que se pretende es analizar si la media aritmética que se encuentra en el centro de gravedad de la distribución, si los valores están cercanos a esta media aritmética, están concentrados en torno a ella o si por lo contrario están muy dispersos. Aparece una medida de dispersión relativa que es el coeficiente de validación de Pearson. Estas medidas de dispersión son las medidas que vamos a analizar y desarrollar en la lección 6. También aparecen medidas de forma o de perfil. En este caso previamente se debe de dibujar la distribución de frecuencias. Generalmente se suele hacer mediante el diagrama de barras. Y la primera medida de forma sería la simetría, es decir, si los valores de la variable con respecto a la media aritmética se encuentran simétricamente distribuidos o no. Respecto al coeficiente de kurtosis, lo que se pretende es saber si los valores de la variable están bastante agrupados en torno a la media, hay mucha concentración alrededor de la media o si por lo contrario aparece mucha dispersión, más dispersión. Las últimas medidas serían medidas de concentración o de desigualdad. En este caso lo que se pretende saber es si los valores de la variable están equitativamente distribuidos entre todos los miembros o conjunto de todos los miembros de la población o si por lo contrario no hay equidad en el reparto.